Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los factores de localización comercial y de servicios. Mientras que las empresas industriales, como ya dijimos en el anterior vídeo, tienen como localización óptima aquel lugar en el que los costes de producción son menores, las empresas comerciales y servicios se preocupan en buscar una localización en la cual sus productos sean fácilmente visibles para sus clientes. Por lo tanto, para determinar la localización óptima de este tipo de empresas, analizaremos cinco factores en relación con este objetivo principal. El primero de ellos es la proximidad a la demanda. Estar cerca de los potenciales clientes es un factor determinante para potenciar sus ventas. Así por ejemplo, para la instalación de un restaurante de lujo, se buscará una zona en la que el poder adquisitivo sea alto para estar más cerca de sus potenciales clientes. O para la construcción de una ciudad universitaria, se buscará una zona que esté próxima a un centro universitario o que esté bien comunicado con él. El segundo factor es la visibilidad del local. Es importante situarse en zonas de alto poder de atracción para el cliente o en lugares estratégicos que resulten más visibles. Esto hace que sea preferible los locales con grandes fachadas, que estén situados en calles peatonales y centros comerciales. Es decir, en zonas donde pasa una gran cantidad de gente a diario. Como tercer factor a tener en cuenta nos encontramos con el coste del local. A pesar de que en este tipo de empresas no es el criterio más importante, sí que hay que considerar el precio del local para saber si es accesible para nuestra empresa. Por norma general, los locales mejor situados son los más caros, pero también suelen proporcionar una mayor rentabilidad que otros más baratos pero peor situados. Por lo tanto, habrá que analizar cuál de las dos opciones se interesa más. El cuarto factor es la facilidad de comunicaciones y la comodidad de acceso. Es fundamental para la empresa que el lugar elegido sea de fácil acceso para los clientes, a través del transporte público o tenga facilidades de aparcamiento. Dato a tener en cuenta ya que gracias a diversos estudios se ha podido comprobar que la comodidad a la hora de aparcar condiciona al consumidor a comprar, produciéndose mayores ventas en las tiendas que ofrecen fácil aparcamiento a sus clientes. Esto ha favorecido la expansión de las grandes superficies y centros comerciales donde aparcar no suele ser un problema. Como último factor estaría la complementariedad de actividades. Con el paso del tiempo este factor va cobrando importancia, ya que cada vez son más atractivos los puntos de localización en los que existen ofertas de servicios complementarios al que tú ofreces, como pueden ser una vez más los centros comerciales. Cabe recordar que aparte de la localización del local de tu negocio, es imprescindible que tu empresa cuente con una presencia en internet para poder llegar a todos y cada uno de los potenciales clientes. Con todo esto me despido por hoy, espero a ver si te ayuda y si es así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor dejarlas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.